¿Quién ganó? ¡El gallo pinto del pueblo! Dudas a nivel internacional sobre la transparencia de las elecciones en Venezuela. El domingo, la oposición acudió unida a los comicios presidenciales y los datos de los sondeos daban como favorito al candidato Edmundo González Urrutia, escogido por la inhabilitada líder opositora María Corina Machado. Pero la autoridad electoral, controlada por el chavismo, dio ganador al presidente Nicolás Maduro con siete puntos de diferencia, según el 80% de los votos escrutados. El anuncio desató una marea de reacciones. El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, se mostró seriamente preocupado de que el resultado anunciado no refleje la voluntad ni los votos del pueblo venezolano. Es fundamental que cada voto se cuente de forma justa y transparente, que los funcionarios electorales compartan inmediatamente la información con la oposición y los observadores independientes sin demora y que las autoridades electorales publiquen la tabulación detallada de los votos. La comunidad internacional está observando esto muy de cerca y responderá en consecuencia. El jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, también pidió a Venezuela que garantice una total transparencia del proceso electoral, incluyendo el conteo detallado de los votos y el acceso a las actas de votación de mesas electorales. El Reino Unido dijo estar preocupado por las acusaciones de graves irregularidades en los comicios. Por su parte, el canciller de Colombia, Luis Gilberto Murillo, pidió un conteo total de los votos, su verificación y auditoría de carácter independiente, para despejar cualquier duda sobre los resultados. El canciller de Perú, Javier González Olaechea, anunció que llamará a consulta al embajador del país en Venezuela ante los anuncios oficiales de las autoridades electorales venezolanas, que calificó como muy graves. Antes de que se difundieran resultados oficiales, el presidente de Argentina, Javier Milei, escribió en su cuenta de X que los datos anuncian una victoria aplastante de la oposición y agregó que su gobierno no va a reconocer otro fraude. El presidente de Chile, Gabriel Boric, dijo que los resultados anunciados son difíciles de creer y que su país no reconocerá ningún resultado que no sea verificable por veedores internacionales no comprometidos con el gobierno chavista.